Vamos a continuar trabajando con las aplicaciones web en Python Específicamente con el framework Flask Vamos entonces a empezar creando una carpeta Para poder trabajar con nuestra aplicación Estoy en mi directorio Home de mi usuario Y voy a crear la carpeta, en este caso lo voy a llamar webapp En esta carpeta es en donde voy a trabajar el proyecto de Flask Lo que hice fue nada más crear en mi carpeta de mi usuario una carpeta llamada webapp Dentro de esta carpeta entonces vamos a trabajar Para poder iniciar necesitamos un archivo principal del proyecto de Flask Para eso entonces voy a seguir trabajando con Gini como editor de texto y entorno de desarrollo integrado Voy a crear dentro de la carpeta webapp un archivo El que voy a llamarle app.py Y en este archivo app.py voy a importar de la biblioteca Flask La clase Flask Voy a hacer la declaración de la aplicación a partir del constructor Y un bajo, y un bajo, y un bajo, y un bajo, y un bajo Voy a hacer la declaración entonces de una función index Que en este momento únicamente va a retornar una cadena de texto Aquí voy a colocarle entonces la decoración app.route E indicarle que esta atiende en la raíz del sitio web Entonces, ahora voy a guardar estos cambios Voy a regresar a la terminal Para poder colocar las variables de entorno Necesito colocar dos variables de entorno Una es Flask-app Que debe ser el archivo en el que estoy Estoy en esta misma carpeta Aquí está el archivo Que el Flask-app Es igual a En este caso mi archivo se llama app.py En el caso de Windows Para colocar esta variable de entorno sería set En el caso de Linux es export Y necesito colocar otra variable de entorno Que es Flask-nb Que voy a indicarle que estoy trabajando En un modo de desarrollo Entonces ya tengo las dos variables de entorno Colocadas en mi sistema Voy a ejecutar entonces Ahí está ya lanzado el El servicio de Flask Ahora lo que necesito es entonces un navegador web Al que voy a acceder a localhost Al puerto 5000 Y puedo ver que efectivamente Ya se está ejecutando la página La aplicación está en su modo más básico Esto es algo similar a lo que teníamos En la práctica anterior Y lo que vamos a hacer es empezar a modificarlo Y añadirle algunas características más Principalmente La característica que vamos a tratar en esta práctica Es el uso de plantillas Habíamos visto que era muy difícil Desarrollar una página web En una sola línea A partir de una cadena de texto Es decir, a partir de una variable string Era muy complicado hacer una página Que es ya más grande Así que para no tener que trabajarlo todo en una sola línea Lo que vamos a hacer es crear archivos HTML Que nos van a servir como plantillas Y únicamente Vamos a sustituir O a inyectar código Desde Python En algunos puntos muy particulares De esta plantilla Para poder trabajar con plantillas Necesitamos estar en la misma carpeta En donde está la aplicación En esa misma carpeta Vamos a crear una nueva Llamada Templates Ese es el nombre por defecto Y automáticamente El sistema de Flats Va a buscar a las plantillas Dentro de esta carpeta Dentro de una carpeta con ese nombre Entonces Lo que voy a hacer en este momento Es crear un nuevo archivo Este nuevo archivo Lo voy a guardar dentro De esa nueva carpeta que creé WebApp Templates Esta va a ser una plantilla Entonces A la que voy a llamar Index.html Tengo entonces Un archivo HTML Lo que voy a hacer entonces Es escribir código HTML Por ejemplo HTML Abrir la cabecera Escribir un título La página principal Luego Un cuerpo Del documento Y dentro de este cuerpo Del documento Voy a colocar Un título Por de pronto Del tipo H1 Acá entonces Es donde voy a colocar Mi mensaje En este caso Voy a colocar Únicamente Hola mundo Desde una Plantilla Ese es mi mensaje Voy a guardar este documento Este documento HTML Ya está entonces En mi carpeta De plantillas Y lo que debo hacer Es desde el programa Debo invocar A esta plantilla Cuando se invoque A la función Index En este caso Que es la que está Asociada A la raíz Para eso entonces Necesito renderizar Una plantilla Para poder renderizar Plantillas Necesito Una función Llamada Render Y un bajo Template Y le tengo que pasar El nombre De la plantilla Sin embargo Esta función Primero la tengo Que importar Así que voy a añadir El import Acá Coma Render Template Entonces ahora Que tengo Esta función Importada Le paso como parámetro El nombre De la plantilla Es index.html Automáticamente Entonces render.template Lo que va a hacer Es ir A la carpeta Templates Y extraer La que se llama Index.html Va a tomarla Y a devolvérsela Al usuario Entonces En este caso Que estoy trabajando En modo de desarrollo Automáticamente Detecto el cambio Que hice en el programa Y se puede ver Que la aplicación El programa App.py Está sirviendo En el navegador web La plantilla Entonces Ahora Puedo escribir Todo el html Que necesite Incrustarle Javascript CSS Y todo El texto Que sea necesario En un documento Como este Que ya está Mejor estructurado Y es más fácil De mantener Sin embargo Esto también puede Parametrizarse Es decir Uno puede pasarle Valores A estas Plantillas Para modificarlas Porque en este momento Este es un documento Estático No hay ningún cambio Siempre va a ser El mismo El mismo archivo Que va a estarse mostrando Así que para que haya Algo distinto Lo que voy a hacer Es Colocar En lugar de esto Un espacio El espacio Va a ser Un placeholder Algo en donde Se va a recibir Una variable En este caso Voy a sustituir Esta cadena Fija Que está Ahorita Voy a colocar Doble Llave Para abrir Y doble Para cerrar Y voy a colocar Acá El nombre De una variable Esta variable Todavía no la he declarado Esa se la tengo que hacer Llegar desde el código Entonces lo que voy a hacer En el código Acá en el render Template Es que a la par Del nombre Del template Que necesito Voy a colocarle Que La variable Mensaje Va a tener Y acá le puedo poner El valor Voy a guardar Entonces los cambios Y se puede ver Entonces que el valor Está siendo Inyectado Desde el programa De Python Hasta La plantilla Y entonces ya la plantilla Es lo que se sirve Al usuario Esto Que está acá Esta sintaxis No es HTML Esta es una sintaxis De otro lenguaje De programación De marcado Llamado Jinja Jinja Es un lenguaje Desarrollado Para poder trabajar Con Python En este caso Con este Framework Flask Y la idea es Tener Los poderes De un lenguaje De scripting Acá Entonces Se pueden hacer Declaraciones de variables Se pueden hacer Modificaciones De sus valores Se tienen estructuras De control de flujo Como if O como while En este caso Jinja Es un equivalente A por ejemplo En Java El lenguaje JSP En el caso De los lenguajes De Microsoft Uno de ellos Sería ASP También Un equivalente En otros lenguajes Podría ser El mismo PHP Entonces Entonces es Un lenguaje Imperativo Que nos sirve Para modificar Documentos HTML En este caso Este lenguaje Se llama Jinja Y esta etiqueta Que coloque acá La de tener Doble Llave De apertura Y de cierre No es más que La impresión De una variable Eso es lo que significa En Jinja Esto Que está acá De hecho Jinja Es todo Un lenguaje Esta es Su página Oficial Y acá En Jinja Se puede ver Entonces Ejemplos De la sintaxis Se puede ver Acá Como hay Declaración De bloques Acá está La etiqueta Que utilicé Que es la De imprimir El valor De una variable Acá Hay etiquetas For Que se puede ver Está abarcando Todo esto Así que Esta etiqueta HTML Que está aquí Adentro Está condicionada A lo que Diga El El For Y acá abajo Entonces Se puede ver La documentación Oficial Y en el caso Que tengan Alguna duda Esta es La primera fuente Que debería Consultarse Por ejemplo Acá se mencionan Cuestiones de Codificación Algunas de las Etiquetas Más básicas Entonces Este es el lenguaje Que vamos a estar Utilizando Unido con Python Y HTML El lenguaje Se llama Jinja Vamos entonces A hacer Algunas Otras Modificaciones Vamos a Crear Una nueva página Vamos entonces A añadir Una nueva función Acá Vamos a Colocarle A esta función Le voy a Colocar en Ingles New Year Básicamente Es una función Para crear Una página Que únicamente El primero De enero Muestre un mensaje Que es año nuevo Y todos los otros Días del año Muestre Que todavía No es Año Año nuevo Entonces Para eso Lo que voy a hacer Es Declarar Una variable Voy a llamarle Fecha Y esta fecha Voy a extraer La fecha Del sistema Del servidor En este caso Voy a utilizar Un objeto Que se llama Date Time Este objeto Date Time Necesito Importarlo Una biblioteca Así que acá Import Date Time Voy a extraer Otro objeto Date Time Punto Now Es decir La fecha Y hora Actual Eso entonces Está en la variable Fecha Y de lo que voy a hacer Es de fecha Voy a extraer El día Y voy a compararlo Para ver si es el día Del calendario Con fecha 1 Y También voy a verificar Si día Punto El mes Es igual a El mes 1 O sea enero Si se cumplen ambas condiciones Es decir Es el día 1 Y es el mes 1 Entonces estamos en año nuevo Entonces voy a poner acá Únicamente resultado Esto es una operación booleana Así que si se cumplieron ambas Acá va a haber un true En res Y por lo tanto Entonces lo que voy a hacer es Tener una plantilla A la que le voy a mandar Esta variable Si la variable llega true Entonces es año nuevo De lo contrario No lo es Para eso entonces Voy a crear una nueva página Que me va a servir como plantilla Voy a utilizar el mismo texto Del html anterior Voy a colocarle De nombre Fecha .html Voy a colocar como título En la página Año nuevo Únicamente Y Voy a colocar Como título De la página Dentro del html Dentro del cuerpo Del texto Del documento Es año nuevo Es año nuevo Y aquí abajo Entonces Voy a colocar el mensaje Por ejemplo Si efectivamente Es año nuevo Entonces quiero mostrar El mensaje Si Hoy es Año nuevo Pero En el caso Que venga falso Lo que quiero mostrar Es un mensaje Como este Sin embargo Ahorita se van a mostrar Los dos No hay nada Que impida Que se muestre uno Y el otro no Vamos a Entonces A enlazar Únicamente Esto Vamos a decir Que se retorne Render Template Que se retorne Esta template Que se llama Fecha .html Le vamos a mandar La variable Res Vale Se va a llamar La variable Le voy a mandar El valor Res Valor Le voy a colocar Un nombre Más completo Voy a añadir La decoración Para indicar Hacia donde Va a estar Escuchando Esta Peticiones Esta función Que está acá Voy a colocarle Fecha Entonces En este momento Voy a ejecutar Aquí el navegador Barra Fecha Y Me está diciendo Que no existe La variable Resp Esto es un arco De sintaxis Acá La variable S más res Así que vamos a guardar Vamos a regresar Vamos a cargar Esto es lo que en este momento Se está mostrando Es año nuevo Y se están mostrando Las dos respuestas Porque no se estaba Validando Que una se imprima Y que la otra No se imprima Esto se puede comprobar Al revisar El código fuente De la página Que ambas Están siendo renderizadas Lo que tenemos que hacer Entonces es En el template Hay que Añadir una verificación Para eso voy a utilizar Código Jinja Voy a utilizar Esta etiqueta Llave Y porcentaje Esto me permite Escribir una estructura De control De fluvo Acá En este caso Lo que voy a hacer Es verificar A la variable Que se llama valor Entonces If Valor Como valor Es booleano Entonces no tengo Que hacer ninguna Comparación Porque ya es Verdadero O falso Entonces Si valor Entonces La parte verdadera Va a ser Esta porción De código HTML Que está acá De lo contrario Voy a escribir Else Aquí Es decir Se abre el if acá Se cierra el if acá Aquí se abre La parte else La voy a cerrar Debajo Y la etiqueta De cierre De los if Son End If Jinja Tiene una sintaxis Muy parecida A Pascal En donde se necesitan Palabras clave Como End If Para cerrar Y entonces Aquí Ahora sí Este código Jinja No se va a mostrar Al usuario Se va a trabajar Se va a ejecutar En el servidor Y lo que va a hacer Es permitir Que partes Del HTML Se pasen Al usuario Y partes No Ahora Voy a recargar Esto entonces Y puedo ver Que Bueno Hoy La fecha En que estoy Grabando esto No es año nuevo Así que por eso Se muestra Este mensaje Que está acá Si recargo El código Fuente Que me Manda la página Puedo ver Que el usuario Nunca se enteró Que esa validación Existía Porque eso Se ejecutó En el lado Servidor Y por tanto El mensaje De si existe Tampoco Pasó al usuario El usuario Nunca Conoció Que existía Esa validación Y esa otra Posibilidad Porque eso Se ejecutó Del lado Servidor Este código Se ejecuta En el servidor No se renderiza Esta parte De arriba Se renderiza Solo este H3 H3 Que está aquí En la parte De abajo Y eso Es lo que Se le Transmite Al usuario Ahora De acá Puedo notar Que hay Partes Que son Similares O tienen Alguna similitud Entre estas Dos Páginas Que están acá Es decir Se parecen Las partes De aquí arriba Por ejemplo El body El head Sería más bien Tienen una estructura Similar Y más aún Si de verdad Añadiéramos Una cabecera A nuestra página Acá En donde hubiera Alguna Barra Algún menú O quizás También en la parte De abajo Hubiera un pie De página Con algunos Enlaces Que fuera General Para todas Las páginas Sería tedioso Y sería difícil De mantener Teniéndolo Replicado Y copiado En cada uno De los templates Para no tener Que hacer eso Para no tener Que replicar Y copiar código Múltiples veces En varias páginas Lo que vamos a hacer Es Crear Una Plantilla Para plantillas Entonces Para eso Lo que voy a hacer Es crear Un nuevo Un nuevo Archivo Voy a guardarlo En mi carpeta De plantillas Web Templates A esta le voy a colocar La jaut Punto Html Html Y lo que voy a hacer Aquí va a ser Únicamente Declarar Bloques Entonces Voy a copiar La estructura básica Que es esta Que está acá Voy a colocar Por de pronto Voy a colocar Solo un Texto genérico Acá Mi sitio Flask Y aquí Donde está H1 Este mensaje Va a cambiar De página En página Así que lo que voy a hacer Aquí es declarar Un bloque Los bloques Se declaran Con la misma Etiqueta De llave Porcentaje Hago la declaración Block Y le doy Un bloque El nombre Del bloque Este bloque Se va a llamar Heading En este caso Aquí mismo Se va a abrir Y cerrar No va a haber Nada En el medio Así que Para cerrar Este bloque Es Ent Block Entonces Esta es una parte Que quiero que se sustituya En otras plantillas Este va a ser El título Aquí abajo También va a haber Entonces Otro bloque Este bloque Se va a llamar Body Igualmente No va a haber Nada en el medio Aquí mismo Se va a abrir Y se va a cerrar Porque Quiero que Esta porción De acá Se sustituya Y esta porción De acá También se sustituya Entonces Lo que voy a hacer Es pasarme Por ejemplo Al índice Y en el índice Lo que voy a hacer Es Añadir En la parte de arriba A manera De un import Como si fuera Un import La palabra clave Extends Y voy a escribirle Desde Que archivo HTML Extiende Va a ser Lightout .html Entonces vamos a tomar Para Esta plantilla Index.html Vamos a tomar A este otro archivo Lightout.html Como base Vamos a colocar Vamos a colocar Entonces Que Para el primer bloque Que es el bloque Que va a estar Dentro del h1 Lo que quiero colocar Es Esto Un mensaje Entonces vamos a colocar Acá Block Heading Vamos a cerrarlo Acá Ent Block Y en medio Voy a colocar Lo que quiero Que se sustituya Aquí Entonces Estoy anotando Que el block Heading Va a sustituirse Por el valor Que viene acá En esta variable Mensaje También voy a tomar Entonces como base El otro El otro bloque Y en este caso Para el bloque Body Para esta página En particular No hay nada Está vacío Entonces se va a quedar Únicamente así Voy a eliminar Este código HTML Que está acá Y este sería El index Estoy diciendo Me voy a basar En esta otra Página HTML Y únicamente Quiero que se sustituyan Estos valores En cada uno De los bloques Predefinidos Que estaban acá Voy a repetir Entonces la ejecución Para la página Index Se puede ver Que sigue mostrándose Lo mismo Pero internamente Ahora Hay Otra Otro template Que se llama Layout Voy a hacer Lo mismo Acá Para este Este fecha Vamos a repetir Entonces el import Y la declaración De tipos Lo que si va a cambiar Es El contenido De cada uno De los bloques Porque en el bloque Heading Acá quiero La pregunta O el texto Fijo Es año nuevo Y En el body Lo que necesito Es Toda esta decisión Que está acá Vamos a arreglar el código Y ahí está Entonces esto Es la nueva versión De fecha Vamos a tomar Este texto Y se va a sustituir En el primer bloque Vamos a tomar Este texto Que está acá Y se va a sustituir En el bloque Body Que está aquí abajo Entonces vamos a repetir La ejecución Para la página Fecha Y efectivamente Sigue saliendo El mismo resultado Pero El template Ahora cambió Esto entonces Nos permite Únicamente cambiar Las porciones Que son necesarias Y seguir trabajando Con la misma Plantilla general Acá entonces Pudiéramos En la primera parte Del body Crear un menú Crear una cabecera Con una imagen Luego en la parte Final del body Crear un pie de página Quizás crear Un esquema Con barras laterales Todo eso Se podría crear Entonces en el layout Y todas las demás Páginas Únicamente heredarían Desde el layout Ese comportamiento Y únicamente Modificarían Un título Y un cuerpo Entonces esto Hace más fácil Mantener a las A las páginas En el largo plazo Otra cuestión Que vamos a trabajar Es cómo podemos Mostrar listas Entonces vamos a crear Una nueva página Vamos a llamarle Lista Y bueno Va a ser Básicamente Mostrar una lista De lenguajes De programación Para eso Voy a declarar Una lista Que en Python Es simplemente Utilizando corchetes Y acá adentro Los nombres De algunos lenguajes De programación Y ahí está Separados con coma Los elementos Ya tengo una lista Esta lista Pudo haber venido De cualquier fuente De datos Quizás de una base De datos O de una conexión A red De un archivo Bueno ya está cargada La tengo acá Y ahora lo que necesito Es enviarle esta lista Y que se recorra Esa lista En la plantilla Y se renderice En este caso En particular Lo voy a hacer Como con guion Con viñetas Bueno Necesito entonces La plantilla Asociada a esta A esta función Que está acá Voy a crear entonces Un nuevo archivo Vamos a guardarlo En la carpeta Templates Vamos a llamarle Lista.html En lista.html Entonces vamos a hacer Un comportamiento Muy similar A los anteriores Vamos a trabajar Siempre con el mismo Lightout Vamos a tener Esta declaración De bloques Que están acá En la parte de arriba Simplemente voy a colocar El mensaje Lista Como título Y acá Entonces lo que necesito Es mostrar La sucesión De lenguaje De programación Voy a trabajar Con viñetas Para este caso Pero podría trabajar También con una tabla Por ejemplo Para trabajarlo Con viñetas Es la etiqueta UL Para definir El bloque De viñetas Y para las viñetas Individuales Es IL Así que Por ejemplo Una viñeta Sería acá Vamos a borrar esto Valor 1 aquí Voy a colocar ahorita Como ejemplo Nada más así No voy a Enviar todavía La lista Voy a Colocar como Decoración App.route Vamos a colocarle Que la página Se va a llamar También lista Vamos a Poner por La parte final De acá Un poquito Render Template Y queremos Renderizar En este caso El template Lista .html En este caso Entonces se va a Renderizar Esto que está acá Es Una Página fija Con dos elementos En viñetas Y Bueno La etiqueta Es LI No IL Por eso No se renderizó Correctamente Porque no la Reconoció El navegador LI Vamos a refrescar El navegador Entonces Hoy sí Efectivamente Ya las reconoce Como viñetas Si se ve El código Fuente Se han renderizado Los elementos LI Que son las viñetas Lo que tenemos que hacer Entonces es Que acá Se rendericen Los N elementos Es decir Pueden ser cualquier Cantidad de elementos Y se tienen que crear Esas nuevas Etiquetas LI Para eso Entonces En lugar de estar Copiando y pegando Un número fijo De líneas Como estas Lo que vamos a hacer Es crear un for Un for Que se limite A Imprimir nuevas Líneas Como esta Entonces Para eso Tengo que pasar En el render Template Lista Mi lista Tengo que pasar Esta variable Que está acá Hacia el otro lado A una variable Que llamé Lista Así que En el lado De El template Debe haber una variable Que se llame Lista A la que voy a recorrer Voy a ponerle acá Únicamente Lenguaje A una nueva variable Que voy a trabajar Y entonces Lo que quiero hacer Es repetir líneas Como estas Para repetir líneas Como estas Voy a declarar Arriba de ella Una estructura De control de flujo De tipo for Donde voy a Declarar la variable Que voy a utilizar Aquí abajo For In Lista Sea Que esta lista Esta variable Que está acá Es la que Toma los valores Que estoy enviándole Desde el código Python Entonces Este es un for En donde La variable Lenguaje Va a ir cambiando De valor Dependiendo cada uno De los elementos De la variable Lista Así que Para cerrar esto Voy a colocar Acá en la parte Inferior Un End For Entonces Este for Que está acá Se va a repetir Como tantos elementos Hayan en la lista Y va a ir creando Líneas Como esta Que está acá Imprimiendo Un nuevo lenguaje Cada vez Entonces Ya está Acá asociado Esto Vamos a Guardar los cambios Y a mostrar El navegador web Como se ve La nueva versión Entonces Se puede Apreciar Que automáticamente Se muestran Los lenguajes De programación Aquí Se crearon Las n Etiquetas Li Que son necesarias Para cada uno De los lenguajes Si agregamos O quitamos Un elemento Acá Automáticamente Se va a crear Su etiqueta Li Desde el código Jinjan Utilizando Un for Bueno Un ejemplo Adicional Para trabajar Con Jinjan Va a ser Como podemos Enviar Parámetros Parámetros Que van a estar Desde un formulario Para eso Entonces Vamos a crear En la En el programa Punto Peye Una nueva función Que vamos a llamar Formulario Lo que va a hacer Esta operación Formulario Acá Es En primer lugar Hay que renderizar Una página Que va a tener Un formulario Y en segundo lugar Hay que Crear una página Que va a recibir Los valores Del formulario Entonces En este primer paso Vamos a renderizar El formulario Para que el usuario Tenga Donde escribir Pero cuando se presiona El botón De enviar los datos Hay que crear La página Que va a recibir Esos datos En este momento Entonces Lo que necesito Es la anotación Voy a decirle Que la página Va a ser Barra Formulario Y necesito Tener Un template Entonces Necesito crear Un template Con un formulario Con el que Pueda trabajar Voy a crear Entonces Una nueva página Voy a guardarla En mis templates Voy a llamarle Formulario .html Voy a usar Como base El mismo layout Como texto De título Voy a colocar Formulario Y como cuerpo De la página Entonces acá En medio del blog Tengo que colocar Un form.html Entonces el form.html Tiene esta Sintaxis Acá En la primera etiqueta La de apertura Tengo que declarar Algunas opciones Estas son Por ejemplo El método Voy a decirle Que se pase Por post Hay post Y get Por post Pasan Como datos En binario Por get Pasan Como datos En cadena De texto Como parte De la url El otro El otro Es action Que es Que página Se va a ejecutar Cuando El usuario Envíe este formulario Por de pronto Voy a ponerle Un nombre Recibir Que todavía no existe Esta página Así que voy a tener Que crearla Posteriormente La página Recibir Bueno Ya lo tengo Un formulario Que va a enviar Los datos Hacia la página Recibir Utilizando El método Post Voy a tener Por acá Un código Este código Va a tener Un input Asociado Este input Vamos a colocarle Un tipo Text Y Un nombre De variable Entonces el nombre De variable Va a ser código Cuando necesitemos Recuperar el valor Que el usuario Escribió En este campo Vamos a hacer referencia A este nombre Que está acá Generalmente Hay dos identificadores Que se utilizan Muy comúnmente En HTML Uno es name Y el otro es id Name se utiliza En el contexto De peticiones HTTP Y El id Se utiliza En el contexto De javascript Ahorita no tenemos Javascript Así que Solo nos interesa El html Que está acá Voy a hacer Un Salto acá Para que me salga La linea de abajo Del otro campo Nombre El nombre De variable También va a cambiar Acá Nombre Y finalmente Un tercer elemento Que va a corresponder A un botón De tipo Submit Entonces en lugar De ser Text Es submit Y Vamos a colocarle En nombre Enviar Vamos a guardar Los cambios Vamos a decirle En el .py Que ya tenemos El template O la plantilla Es Formulario.html Vamos entonces A ver Cómo se ve El código Formulario Dice que tengo Un error De sintaxis Vamos a verificar Acá No tengo Un return Efectivamente No tenía El return Entonces aquí está Este es mi pequeño Formulario No tiene ningún Tipo de formato En todo caso Casi siempre Se pueden utilizar Tablas O se puede utilizar CSS Para hacer El maqueteado Pero en este caso Es simplemente Un elemento detrás De otro Acá está el código Acá está el nombre Acá puedo presionar El botón De submit query Esto se va a enviar Entonces a Según la configuración Una página Que se llama Recibir Pero esa página Que se llama Recibir No existe Así que Me van a decir Que no se encuentra Lo que tengo que hacer Entonces ahora Es crear esta página Recibir Para poder Cargar esos datos Que el usuario Escribió En su formulario Voy a utilizar Otra función De estas entonces Solo que le voy a llamar En este caso Recibir Voy a crear Todavía Un formulario Que no existe Que se llama Recibir Entonces voy a guardar Estos cambios acá Voy a abrir El nuevo archivo Y lo que voy a hacer En primer lugar Es copiar Más o menos Esto mismo Que está aquí Voy a poner Datos Aquí Datos Del Formulario Vamos a guardar A este archivo Como Recibir .html Y acá entonces Es donde voy a colocar Que datos Son los que se recibieron De parte Del usuario Pero antes de eso Los quiero capturar Acá Bueno hay que cambiar El nombre De esta función Porque no puede tener El mismo que la Que la función De arriba Recibir Y voy a necesitar Un par de configuraciones Adicionales Ya no es solo Suficiente Como escribir Recibir Como esta página Va a recibir Datos De otras páginas Necesito Una nueva configuración Esta nueva configuración Se llama Method Que son De que métodos Va a recibir Datos Esta página Voy a configurar Ambos Voy a configurar Get Y post Se colocan Como una lista Ambos se colocan Dentro de una lista Entonces esta página Va a recibir Datos por get Y por post Los datos Que se van a recibir Los tengo que Cargar aquí Aquí dentro Entonces voy a hacer Referencia A un elemento Que se llama Request Y desde request Puedo Request es un Objeto Que encapsula Los elementos Que vienen Por el formulario Pero request Tengo que importarlo Este todavía no existe Entonces voy a La parte inicial Y agregar Un request Que también es parte Del framework De Flask Bueno Request tiene Entre sus tantos Métodos Uno que se llama Method En sus tantos Parámetros O atributos Entonces por ejemplo Si el elemento Vino Por medio De un Get Entonces no Estoy preparado Para recibir Esto Voy a mostrar Un mensaje De error Únicamente Cuando el usuario Escribe la url Manualmente Eso se toma Como un get Cuando viene Cuando viene Por parte De un formulario Que está Configurado Como post Entonces ahí Va a cambiar El método Así que si el usuario Accedió directamente Escribiendo En la parte superior La url Presionando enter En el navegador Se asume Como una Petición Get Con lo tanto Si la petición Que invoca A recibir Es get Vamos a mostrarle El mensaje Por favor Use el formulario Porque es porque Lo escribió Manualmente Que llegó Como get Si no entra ahí Vamos a asumir Que es post Entonces Vamos a Capturar En una variable Que voy a llamar Código Vamos a extraer Siempre de request Form Del elemento Form Get Y aquí le voy a poner El nombre De la variable Que quiero extraer Mi form Es este Y la variable Que quiero extraer Son estas dos Son código Y nombre Entonces Aquí voy a extraer Código En la siguiente Voy a extraer Nombre Nombre Una cuestión importante Es que cuando Se manda Algo Por post O por get Es decir Cualquier parámetro Que se envíe Por http Todo es texto Así que aunque sea Numérico Acá lo que se va A capturar Es siempre Texto Y si se necesitara Manipular numéricamente Entonces en este caso Habría que hacer La conversión Aquí Cuando se recibió Porque Todas las peticiones Lo que envían Es texto Aunque el valor Se vea como Un número Siempre va a ser Texto Entonces podemos Hacer acá Algunas validaciones Por ejemplo If Código Es igual a No Es decir No colocó Ningún valor Entonces vamos a ponerle Return Llene El formulario Porque Significa Si llegamos acá Es porque Fue por post Presionó el botón De enviar Pero Pudo haberlo presionado Sin haber escrito nada Todavía en el formulario Entonces se va a disparar Este método Que está Esta operación Que está acá Esta validación Diciéndole que Por lo menos Hay que escribir el código Pudiera hacer lo mismo Agregando una validación Para la variable nombre Pero voy a suponer Que solo código Es obligatorio Entonces Si no se No entra aquí tampoco Entonces voy a pasar A renderizar Y acá al renderizar Entonces es donde Va a tener que Nombre Igual nombre Voy a enviar A la plantilla Estas dos variables A código Y a nombre Recibir Entonces acá Lo que voy a hacer Es uso De las etiquetas De párrafo Y simplemente Voy a escribir Código Código Nombre Dos puntos Nombre Entonces acá Lo que está diciendo Es Voy a escribir Una etiqueta Para Es decir Una línea Con el texto Código Dos puntos Y aquí Se va a sustituir Por el valor De la variable Código Y lo mismo Aquí abajo Simplemente Voy a agregar Acá Un Pequeño Subtítulo H H3 Fueron Lo voy a colocar Y ya está Entonces ya te tengo Las dos partes Tengo el formulario Y tengo la parte Que va a recibir Los datos La parte que va a recibir Los datos Los captura del request Dice Los manda al form Al template Y el template Lo único que va a hacer Es mostrar Esta parte Que está acá Vamos entonces A mostrar El formulario Aquí está el formulario Entonces Voy a escribir El valor Acá Voy a presionar El botón Y me envió Dice A recibir Pero Estoy viendo acá Que No cambié El valor Así que Vamos a cambiar Esa parte Ahí Bueno Ya está Entonces Modificado Vamos a probar Vamos a probar Vamos a presionar El botón Y hoy sí Ya me mostró El template Que era correcto Entonces aquí están Los datos Que vinieron del formulario Eran Uno Y el texto Uno Esto ya lo está enviando Desde el formulario Si el usuario Trata de acceder Directamente Con la URL Lo va a detectar Como una petición Get Y me va a decir Que tengo que utilizar El formulario Entonces voy a ir Al formulario Pero si en el formulario No escribo nada Y simplemente presiono Igual Bueno de hecho Acá no lo capturó Como no Le vamos a poner acá La validación Código Es igual a Cadena vacía Para asegurarnos Que siempre Nos va A pedir obligatoriamente Un código Formulario Sin nada Ahí está Ahí está Llene el formulario Entonces voy a Dejarlo así Para asegurarnos Que siempre Hay que escribir algo No solo No Porque acá Lo leyó Como cadena Vacía Entonces aquí está Y entonces Podemos utilizar Este tipo De Formulario Podemos utilizar Este tipo De aplicaciones Acá En Flask Utilizar Plantillas Simplemente Cambiar algunas porciones Dejar la mayoría Ya prehecho En un Lightout Y Acá Utilizar entonces Esta parte De Templates Y solo Mandarle Las pequeñas porciones Por medio de variables Que queremos Que se vean Diferentes Esto hace Que sea muy fácil Entonces programar Aplicaciones Que ya son muy grandes Que ya tienen Muchas páginas Y lo hace Relativamente fácil De mantener Acá entonces Es donde Podríamos Conectarnos A la base De datos Extraer información Y mandárselas A las templates Por cuestión De simplicidad Es decir De seguir Un modelo Vista controlador Las conexiones De bases De datos Lo mejor sería Que no estuvieran Aquí mismo Porque Nosotros vamos A utilizar La aplicación .py Como una especie De controlador Entonces El controlador No hace las conexiones Directamente a las bases De datos Sino que Llama al modelo De datos Que hace las conexiones Entonces Las templates Que están acá Hacen la función De vistas La aplicación .py Hace la función De controlador Y POPOS O Algunas otras clases Que podamos crear Para conectarnos A las bases de datos O hacer operaciones Van a ser El modelo Conectarnos A la base de datos Va a ser La tarea De la siguiente práctica Así que Por esta sesión Acá Vamos a terminar A la base de datos A la base de datos Gracias.